Hola amigos, yo soy Jessy Ruzinque, este es mi canal de DoPuzzles, o hagamos rompecabezas en español. Canal especializado en el desarrollo y solución de diferentes tipos de rompecabezas para poder estimular las habilidades de creatividad y solución de problemas. Para el día de hoy tenemos otro rompecabezas de la serie de rompecabezas cúbicos. En esta ocasión vamos a hacer una tortuga, la figura de una tortuga. La mecánica básicamente es que vamos a ir colocando estos cubitos en este recipiente para poder armar la forma o la figura de la tortuga. La idea es que realicen el rompecabezas conmigo a medida que el video se va ejecutando. Recuerden por favor que el fuego va a estar apuntando a la siguiente posición del recipiente que vamos a llenar, o donde vamos a colocar la siguiente pieza y pueden guiarse también para esto con la imagen que está en la parte inferior de sus pantallas. Entonces pues digamos que este es un bonito rompecabezas para niños, como cada pieza es cúbica, son seis rompecabezas en uno y pues en este caso o en esta ocasión vamos a desarrollar la figura de la tortuga. Entonces iniciemos. Gracias por ver el video. 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 Si les gustó por favor regálenos un like, suscríbanse al canal, compartan el contenido con sus amigos, especialmente si son niños y quieren ayudarles a desarrollar o estimular las habilidades que tienen solución de problemas. Por favor recuerden ustedes darse un rompecabezas. Por favor recuerden ustedes darse un regalo cada día resolviendo rompecabezas. Esta es una excelente manera para desarrollar las habilidades blandas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.